Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Quiero estar en mi amor, cuando pienso y todo he sido, y hasta donde me has salido, soy un hombre de ti. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. Cuando pienso en tu amor, en tu fielidad, no puedo pasar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!